¿Qué es el proyecto de la licenciada Andrés Manuel López Obrador? Que conozcan el proyecto de licenciada Andrés Manuel López Obrador, que conozcan el proyecto de Morena, el proyecto alternativo de Nación, que tiene muchos aspectos, pero entre ellos es el apoyo a proyectos productivos para el desarrollo de las empresas micro, medianas y las grandes empresas en México. Tenemos proyectos, sabemos lo que queremos hacer con nuestro país y para poderlo sacar del atraso y del subdesarrollo.